¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo y en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a ver? Pues en el vídeo de hoy, ya veis, ha llegado el verano, yo tengo aquí puesto este ventilador, que esto es pura magia, para un acuario 140 litros nos baja los grados, que da gusto verlo, eso también, evapora agua de una forma increíble, lo tengo puesto así porque si lo inclino más, me sobra, vamos, entonces así incide, también me enfría las pantallas, ya de paso, vale, el tema, llega el verano y muchos buscamos la opción más barata y más simple de enfriar nuestros acuarios y es que me he decidido por hacer este vídeo porque yo, a ver, llevo años sin tener este problema, sin tener que refrigerar fuertemente mis acuarios porque allí en el local, como hemos dicho muchas veces, teníamos bomba de frío, bomba de calor y se refrigeraba todo, todo, mediante eso, mediante un aire acondicionado aquí en casa pues tengo ese problema y claro, tengo 7 acuarios ahora mismo, 7, 8 acuarios, si tengo que refrigerar todos, con controladores como este por ejemplo que tengo, que han subido de precio una barbaridad, este lo compré creo que fueron por unos 20 y pico euros, ya va cerca de los 40, funciona muy bien pero claro, 40 eurazos es una pasta chicos, más si tienes 8 acuarios, entonces, que los puedo tener, me los puedo comprar, sí, obviamente pero también quiero que veáis como con menos dinerito y reciclando materiales que encontramos por la calle, por nuestra casa, prácticamente por cualquier sitio podemos hacernos un buen controlador de temperatura, muy fiable y sobre todo para refrigerar un acuario, más que de sobra para este veranito ¿Queréis ver cómo? Muy simple, voy a enseñar un poquito los materiales y ya veréis como lo hacemos porque vamos, por unos 11-12 euritos podéis tener un equipo de refrigeración para refrigerar prácticamente cualquier acuario así que no lo penséis más, quedaros con nosotros y si queréis más vídeos como este, darle a like porque sobre todo es algo que urge, con estos calores, estas gambitas se resienten mucho entonces un buen sistema de refrigeración es fundamental Venga, vamos a ver los materiales que vamos a utilizar Primero de todo, en este caso lo vamos a hacer con un ventilador de 12 voltios aunque yo lo que me he comprado está pensado para ventiladores que van enchufados directamente a 220, ¿vale? ¿Por qué? Ahora os comento un poquito Vale, este es un ventilador de ordenador, es bastante silencioso, bastante grande, o sea que nos vale para acuarios bastante, bastante grandes pero bueno, es el que yo tenía, ¿vale? ¿De dónde lo he conseguido? Simplemente de un ordenador que tenía por aquí en casa que estaba ya estropeado, pues digo, pues le saco el ventilador Hay muchos ventiladores en los ordenadores, hay ventiladores en las fuentes de alimentación, ventiladores que enfrían placas base, ventiladores que enfrían placas de estas gráficas Entonces, buscaos un poquito las formas, que ya veréis cómo podéis encontrar ventiladores de estos por cualquier sitio Lo importante, cuanto más largo tenga este cable, mejor, ¿vale? Para luego no tener que estar haciendo empalmes y que sea lo más simple posible Si no tuvieseis ninguno, estos los venden en tiendas de informática bastante, bastante baratitos, así que nada Pero bueno, lo suyo es que los recicleis porque si no, si os ponéis a sumar, si vais comprando materiales, os salen bastante caros Así que, un ventiladorcito Yo a todos los aparatos que me dejan de funcionar o lo que sea, les corto el cable y me lo guardo ¿Por qué? Para cosas como estas, que ahora veremos Así que, un cablecito normal, un enchufe completamente normal Unas clemas normales, que si no tenéis, pues ya os toca comprar Pero vamos, por un eurito tenéis una buena tira de clemas Así que, ya veis tú lo que te tienes Yo tenía este de unos halógenos, de una cocina Y nada, lo importante aquí en este transformador, para este tipo de ventiladores Es que vaya de 220 voltios, ¿vale? Lo pase a 12 voltios, 11,5, lo que sea Con 11,5 no vale, no tiene que ser, o sea, esta medida no tiene que ser de 12 clavos Si es un poquito menos, tampoco pasa nada Funcionará menos forzado ese ventilador, ¿vale? Yo he cogido este, pero también os valen cargadores de baterías, de cualquier... Ponle un taladro de estos eléctricos, cosas así También os vale, simplemente cortáis y ya está Este es muy cómodo, porque enchufamos aquí en esta regleta los cables de... Bueno, los que vienen a 220 y ya lo tendríamos Pero bueno, ahí lo tenéis Ahora os diré cómo lo voy a colocar yo Y ahora sí que sí, el complemento definitivo Este que ha venido para hacerle la guerra al famoso STC1000 Y ahora veréis por qué Mirad, compro cuatro porque me vienen bien Y luego aparte, es que como sé que estas cosas luego suben de precio Y ahora están súper baratitos Creo que está a unos 10,5 euros en Amazon Y si lo encuentro por Aliexpress os dejo también el enlace aquí abajo De todas maneras, los enlaces aquí en la descripción de este vídeo Lo vais a tener ¿Esto qué es? Estos son controladores de temperatura con sonda Y ojo, lo que lo hacen muy, pero que muy, muy, muy decente Mirad, aquí lo tengo Es que ya viene todo preparadito Cuando digo que ya viene todo preparadito Obviamente la sonda viene conectada en su sitio Los cablecitos vienen conectados en su sitio Todo perfectamente cerrado Lo cual es un gran avance frente a esos incómodos STC1000 Que para estar a veces cableando todo Había que ir a Salamanca a estudiar una carrera de electrónica y electricidad Una movida Entonces yo lo que quería era un controlador Que me funcionase bien Y que fuese simple y llanamente rápido de conectar Entonces nada, he elegido este, ¿vale? Estos van a 220, o sea Entra 220 voltios, salen 220 voltios ¿Por qué lo he hecho así? Porque bueno, muchos ventiladores los puedes encontrar a 220 Entonces, de muchísimas marcas de acuarios De no acuarios, de lo que sea Entonces preferiría usar estos, bueno, pues este aparatillo Lo único malo de esto Pues nada, que necesitamos, eso sí Este transformador Para transformar los 220 voltios de salida A los 12 que consume ese ventilador Pero que si tenemos un ventilador como el que hemos visto al principio del vídeo Va a piñón fijo Le ponemos aquí un enchufe en este extremo Y ya está, los enchufamos y los enchufamos Entonces, como veis, la instalación es muy simple En el cable rojo y negro Enchufamos directamente el enchufe a la luz Una buena clema Que luego la podemos aislar con silicona Con cinta aislante Lo que queráis Para que quede todo bien aisladito Y nada, esto es la sonda de temperatura Que la meteríamos en el acuario Ya veremos si se oxida, os diré Pero vamos, no tiene pinta Y nada, aquí estas dos conexiones Que serían las que van a parar A nuestro transformador Y del transformador Estos dos cablecitos son los que van a parar A los dos cablecitos del ventilador Que a través de una clema los conectaremos También los podemos soldar con estaño Y poner un poquito de cinta Eso ya, como veáis A mí me gustan las clemas Son fáciles de usar y rápidas Así que lo haremos así Un poco engorroso al ser de 12 Pero para que veáis que con materiales de andar por casa Se puede utilizar todo esto y mucho más Así que voy a conectarlo Y vemos a ver qué tal es Veis que pequeñito es Aparte el STC es mucho más grande que esto Entonces, no sé A mí de momento, genial Y por ese precio, ni tan mal Venga, vamos a poner esto en marcha Lo tenemos funcionando Muy simple, la verdad La conexión Luego esto lo dejamos un poco más recogido Y ya está El ventilador funciona Como veis está aquí a tope Si bien es cierto Que al ser tan grande y tal Y al solo 11,5 voltios No funciona a tope Pero bueno Mucho más silencioso Este en concreto No está haciendo nada de ruido He metido por ahí la sonda Para que vaya midiendo Luego la pondremos más colocadita Mirad la cantidad de gambas Que hay en este gambario Es una maravilla Y como no quiero que se resientan con el calor Pues vamos a darle caña Es que mirad Con estos días ya de calor que están llegando Y esta semana quedaban 42 grados Digo, venga, me entretengo esta tarde Y vamos haciendo aquí bricos Eso sí Ahora ¿Es recomendable armar este tinglado Para montar uno de 12 voltios? Hombre, si no tenemos un chavo Que a mí me ha pasado Y yo lo he hecho muchas veces Sin problema Lo tenemos así durante los dos meses de calor Y ya está Ahora le haremos un soporte bonito No os preocupéis Pero claro Si ponemos aquí un ventilador He puesto aquí las plantas, por cierto Como ese, vale Que va directamente enchufado Pues es que nos ahorramos Todo este tinglado Otra regleta y tal Entonces sería mucho más limpio Y recogido Voy a hacerle un soporte Y mirar como queda definitivamente Nuestro ventilador Y a ver cuanto tarda En bajar con esta potencia Pues eso Esos grados Están a 27,8 grados Yo lo quiero tener en 25 Más o menos 25 Es una buena temperatura Para estas gambitas El soporte como veis Es bien simple Un par de listoncitos de madera Luego le tengo que poner aquí Unos topes Para que no se me cuele Dentro del ventilador Y si le doy algún golpe algún día Y ya está A ver Esto es algo muy provisional Y para salir del paso ¿Vale? Pero bueno Nos va a enfriar De una manera súper rápida De hecho Mientras colocaba los listones Y todo eso Mirad Me lo he dejado ya En dos décimas menos En cuestión de nada De 10 minutos Así que Funcionar funciona Evidentemente Ahora ya pues es Lo que os estaba comentando A mí me gusta más Que sea 220 Porque en invierno En vez del ventilador Lo que voy a conectar aquí Es directamente El calentador Y así evitamos fallos En el termómetro Que tiene Bueno El termostato Que tienen los calentadores Que muchas veces fallan Y nos calientan el acuario Más de la cuenta en invierno Y eso tampoco es bueno Así que Vuelta a los orígenes Chicos ¿Cuánto llevamos Sin hacer un tutorial? Madre mía Ni se sabe Esto Ya os digo Es muy rudimentario Pero son con materiales Que todos podemos encontrar Por casa ¿Vale? De esta forma Lo podemos Enfriar un acuario Para todos los públicos No hace falta ser un lince En electrónica Ni cosas de esas Ni tener muchos conocimientos Ya veis que no es Lo mejor No es lo más bonito Obviamente Los termostatos Son mucho más bonitos Pero es que Por 12 euros Tenemos un sistema De enfriamiento Que bueno Es muy simple Y muy 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 útil La verdad es que me gusta bastante Este mini termostato Oye Ni tan mal Para estos sistemas No viene nada mal Esto es un mamotreco Como veis Esto es mucho más grande Aparte se calienta Son cosillas Para tener en cuenta ¿Vale? Pero bueno Que es lo que os he comentado Yo voy a ir cambiando Todos estos ventiladores Por ventiladores de acuario Ya más discretos Espero que vayan a 220 Y ya está Pero de momento Para seguir el paso Por ejemplo Para este acuario Nos vale Y muy mucho Así que Vamos a ver Cuanto tarda De todas formas Estamos en 27 y medio Son ahora mismo Las 5 Espera Mirad Lo enseño Que le eches Las 5 y 10 De la tarde ¿Vale? Ahí lo habéis visto 5 y 10 de la tarde 27 grados 6 Vamos a ver Cuanto tarda En dejar esto En 25 graditos Este ventilador Bueno mirad 26,9 graditos En aproximadamente Tarda en bajar Casi un grado Pues eso 25 minutos La verdad es que Ni tan mal Muy 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 decente El funcionamiento De este sistema Como veis Es un Es que mirad Es que no ocupa nada Es súper pequeñito Vale Esto es un medio Pues eso Rudimentario Pero que yo he utilizado Muchísimas veces Con los famosos STC 1000 Y me ha funcionado De cine Para pasar Todos los veranos Hasta que bueno He ido teniendo Pues o bien más dinero O bien ahora Con Youtube Y todo esto Las marcas Pues de vez en cuando Te mandan alguna cosita Mis reflexiones Para uso doméstico Y demás Está más que bien O sea Cumple su función De enfriar Perfectamente Así que Check Si bien es cierto Que no es lo más estético Lógicamente Yo al final Lo que tengo que vender Más que vender Porque yo no vendo nada Pero lo que tengo que dar Es una buena imagen ¿No? Una buena imagen De cara al público Entonces bueno Quizás yo Me planté Por no tener aquí En cada acuario Un ventilador Zaco de estos Aunque sea alguno Más pequeño Y tal Me planté La posibilidad De poner otros sistemas De ir probando Otros ventiladores Un poco más discretos Y demás No contemplo Poner enfriadores Porque los enfriadores Consumen muchísima energía Calientan mucho más El entorno Entonces Paso olímpicamente Lo suyo Ventiladores Sean de estos Sean más estéticos Pero si Yo es lo que voy a hacer Me los he pillado Porque la verdad Es que están tan baratos Que digo Me voy a comprar cuatro Y si el día de mañana Los uso para una cosa Para otra bien Y de momento Este se va a quedar Aquí todo el verano Ya veremos en otros acuarios Lo que voy poniendo Lo suyo es que vaya probando Muchos sistemas Entonces todo eso Lo que vaya probando Os lo iré mostrando De momento Este sistema Sistema más barato Que podemos tener Con todo prácticamente reutilizado Funciona Y muy bien Por dos euritos ¿Qué quieres que te diga? Que no hay nada mejor Y nada más gente Luego eso sí Tengo que afianzar un poquito Como os he comentado Los soportes Para que no se me vengan abajo Y ya Hasta aquí Lo he colocado Solo con un alambre Va a cada lado Luego le pondré Otro ahí Y otro ahí De aluminio Por si acaso Soltase algo el agua Y poco más Es que no hay más que decir Cuando las cosas funcionan Y son simples Pues qué mejor Qué mejor Si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos como estos ¿Qué tenéis que hacer? Como siempre os digo Darle like al vídeo Suscribíos al canal Campanita Para seguir todas las notificaciones Y nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Donde? Aquí En Acuarios 4K Hasta entonces Sé felices gente Adiós RAP